Los merengues Limpia es el equipo con más casta de campeón Aquí están sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y rupe la afición Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Olimpia Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Olimpia Gracias. 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 Gracias.